¡Hola, hola, virautas! Barcelona y Real Madrid se enfrentaron en un partidazo y han dejado a la Liga en un punto al dente. Ahora sí, con todas sus letras. ¡Ay, Liga, señores! ¡Jalenle al resumidero que ya analizamos el Superclásico Español! ¡Cuidado con el resumidero, tío! ¡No os vayáis por el retrete! ¿Qué os pasa, burro? Yo soy merengue, no os confundáis. ¡Ay, qué rico! Digo, ¡qué asco! El Real Madrid jugó un primer tiempo fantástico y con un golazo de taco de Benzema y otro de tiro libre de Toni Kroos con desvío incluido, se fueron en ventaja al mediotiempo para intentar mantener la victoria en la segunda mitad jugando a la contra con Vinicius. Y aunque el Barcelona se lanzó con todo el ataque y encontró el descuento con gol de Minguesa que animó a los culés a soñar con el empate, por más que lo intentaron, no cayó el gol de la igualada. Incluso en la última jugada del partido estamparon un balón al travesaño. ¡Bien hecho, chavales! ¡Sois unas máquinas! ¡Os habéis ganado una priva más gorda que la de Barcelos! ¡Mesías! ¡Mesías! ¿Dónde estáis, crack? ¿Lo habéis visto? Lo siento, Barcelo, pero ni tú ni nadie lo vio el fin de semana. Aunque no todo son malas noticias, ¿eh? Por lo menos el Atlético de Madrid empató y ha dejado la tabla general sumamente pareja. Atleti 67, Real Madrid 66 y Barcelona 65. ¡Así o más parejo! En la Premier League también tuvimos un resultado que ayuda a mantener viva la competencia. El Manchester City perdió 1-2 contra el Leeds United, mientras que el Manchester United le ganó 1-3 al Tottenham y ha apretado la liga por lo menos un poco. ¡Os emociones, tío! ¡Jugué con la banca para cuidar a mis figuras para la Champions! Pues ya veremos si te funciona la estrategia, Guarriola. Por lo pronto, ahora la ventaja del City sobre el United ya es solamente de 11 puntos. ¿11 puntos? ¿No podrás jugar con la banca más seguido, Mac? En Italia las cosas se mantienen igual en la cima. Inter le ganó 1-0 al Cagler, Juventus 3-1 al Génova y el Milan 1-3 al Parma. Aunque Zlatan fue expulsado al 60 por conducta violenta. ¿Conducta violenta? ¿De cuándo acá un zape es una conducta violenta? Vaya generación de cristal. Admítelos, lacra. Eres un violento. ¡Claro que no! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Me despedas! Inter es líder con 74 puntos, Milan segundo con 63 y Juventus tercero con 62. En la Ligue 1, el PSG volvió de visita 1-4 al Estrasburgo, aunque no le sirvió de mucho, porque Lille le ganó 0-2 al Mets. El PSG sigue a 3 puntos de Lille, y mientras no pierdan, el París seguirá dependiendo de los resultados del ahora líder general. ¡Carayo! ¿A quién le importa eso? ¡Le ganamos al Bayern en Champions, cara! ¡Oh, le le pegó con mucha suerte, Neibar! ¡No sé cómo nos va a ir la vuelta! ¡Ah! ¡Tranquilín, Zimbabue! ¡Ya no son lo que eran antes, irmáos! Neibar lo dice por el sorpresivo empate 1-1 de los bávaros contra la Unión Berlín, mientras que Leipzig aprovechó la oportunidad para vencer 1-4 al Werder Bremen y acercarse al Bayern en la punta. ¡Qué desesperación, Ouski! ¡Me necesitan más de lo que imaginó, Ouski! ¡Lo ves, Zimbabue! ¡Ya lo dije! Con el empate, el Bayern ya tiene 65 puntos, Leipzig 60, y Borussia Dortmund sigue quinto con 46, después de vencer 2-3 al Stuttgart. Pues en varias ligas se han apretado las cosas, subinautas. ¡Jornada de sorpresas como nos gustan! ¡Se viene lo mejor! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Barcelo! ¿Qué se te ofrece? ¡Anto, querida! ¡Soy buscando al Mesías! ¿No está aquí? Lo siento, Barcelo, pero desde el Clásico no ha regresado. ¡Joder! Ya lo busqué por todo el club y no aparece. ¡Tampoco está en la oficina ni en el campo de entrenamiento, Baxilio! ¡Mesías! ¿Por qué nos has abandonado? ¿Ya se fue en un cielo? Ya, cariño. Ya puedes salir de abajo del sillón. Que ya viene el Getafe y ahí sí puedes aparecer sin problemas. ¡De una!